Buenas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde en este webinar. Hoy tenemos la participación de la doctora Emilce Pessoa. Ella es especialista en psiquiatría y le damos la bienvenida y muchísimas gracias. Gracias. Antes de comenzar con el tema, un tema muy importante, más que todo por todas las consecuencias de la pandemia, cómo combatir la depresión, la tristeza y la ansiedad. Antes de comenzar, les queremos recordar que a través del chat que vemos aquí en esta plataforma webinar, pueden dejar todas sus inquietudes, todas sus preguntas y cuando la doctora ya termine su presentación, las vamos a ir leyendo para evacuar todas esas consultas. Así que sin más, la dejo, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a quitarme la mascarilla como para más comodidad y más confianza. Y pues hoy es una charla especial porque es previo a la Navidad. Así que vamos a tratar también de que tenga ciertos tonos navideños y que las podamos disfrutar bastante. A mí me gusta disfrutar las charlas y también que el público lo disfrute. Bueno, el tema es muy interesante y es cómo vencer la tristeza, cómo vencer la depresión y cómo vencer la ansiedad. Básicamente vamos a utilizar puntos. Vamos a ir por puntos. El primer punto y es el más importante es que me tiene que valorar un especialista, un médico general también, un médico de familia para ver si mi depresión es o leve o moderada o severa. Lo mismo con la ansiedad. Si es leve, lo que se necesita ahí son más que todo los siguientes pasos que vamos a hablar, que son básicamente preventivos, no tienen nada que ver con medicamento. Y es importante que en el momento que el clínico me dice que la depresión es leve, que haya pruebas de eso y que dos meses después me evalúe para observar el mismo médico ojalá que siga siendo leve. También es algo que ustedes lo pueden pedir que el médico los eduque para que les diga cuándo va a seguir siendo leve y hasta cuándo y en qué momento, cuál es la línea para que se haga moderada. Que los eduque a ustedes y a su familia, para que ustedes mismos se observen y su familia también. Entonces eso es muy importante. Si la depresión no es leve, es moderada, el clínico les tiene que decir por qué y a partir de una depresión moderada es que se debe medicar. Sería lo primero. Ahora, después de que el clínico hace ese ejercicio, obviamente la severa debe ser medicada y como ya es severa, se debe generalmente internar porque es severa. He visto mucha referencia de médico donde le pone favor, me la mandan a mí, favor, verla ya es urgente porque es una depresión severa. Pero donde usted evaluó al paciente no le dieron el criterio de por qué es severa. Es importante que ustedes sepan sobre todo la diferencia entre una depresión moderada y una severa. La depresión severa siempre va a cursar con psicosis, que es perder el contacto con la realidad, ideación suicida, plan suicida e intentos suicidas. Básicamente esas. También cursa con deterioro cognitivo. Ya la persona tiene problemas de memoria, de concentración y de planificación. Esa es una depresión severa. Entonces, a veces algunos médicos creen que es la intensidad de cuánto llora la persona. Es que si yo estoy llorando mucho, llora las 24 horas del día. Llorar no es un síntoma de que es una depresión severa, simplemente es una persona más histriónica. Es la más expresiva. Más lávido. Pero los tres ítems para que se diga que es una depresión severa son psicosis, ideación suicida y deterioro cognitivo. También pueden haber síntomas somáticos, o sea, corporales severos. Como que ya no come y está bajando de peso, como que ya no duerme o duerme las 24 horas, ya no va a trabajar, no es porque está de tanda, ¿verdad? No es porque la depresión produce un cansancio severo y ya la persona ni se levanta. Tampoco porque está hipermedicada. Hay que tener muy claro eso. Entonces, ya cuando está en peligro la vida del paciente, como en la depresión severa, vemos que son síntomas que ponen en peligro la vida del paciente. Por eso es que tiene que estar en un servicio de emergencias y, por ende, a esa persona se le está valorando para internar. ¿Qué me pasa en la práctica médica? Que como la paciente llora mucho, eso para ellos ya es depresión severa y el paciente convence al médico de que tiene una depresión severa y, por ende, la psiquiatra tiene que ver al paciente urgentemente. Y lo que me pide la incapacidad. Y como yo le digo a ese paciente, porque en esto hay que ser muy ético, una depresión severa no se maneja en la casa ni se maneja incapacitada. Una depresión severa se refiere a un hospital psiquiátrico y sin terreno. ¿Verdad? Entonces, para que tengamos bien claro la dinámica que se da. Porque, obviamente, hay gente que se aprovecha y eso lo vemos a cada rato en el mundo de la psiquiatría y, la verdad, nosotros, la mayoría, todos los psiquiatras, hoy en día, tratamos de ser muy éticos con los síntomas. Entonces, para no darle, digamos, como, si les podría decir, fingir y utilizar esto como una ganancia secundaria, eso no es correcto. ¿Verdad? Hay gente que tiene esa costumbre, pero nosotros, pues, evitamos, antes, ¿verdad? Tratar de ser bastante éticos con eso. Ok, después de que tenemos claro todo esto, toda esta dinámica, tenemos también que saber que se debe hacer un buen diagnóstico. El médico que me evalúa cuando yo creo que tengo una depresión es, idealmente, un médico de familia, un psiquiatra, un médico general. Y él tiene que estar bien claro para decirle al paciente, usted tiene una depresión. Para que a mí se me llene la gota de decir, estoy totalmente seguro que usted tiene una depresión. Aunque yo sea psiquiatra, yo tuve que haber descartado enfermedades médicas primero. Tengo que estar segura que el cansancio de ese paciente, que es uno de los síntomas importantes en la depresión, sea por algo psiquiátrico. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? No se mandan exámenes. Entonces, ¿cómo llegué a hacer diagnóstico si no tengo un hemograma? Yo tengo que tener un hemograma para estar seguros de que el paciente no tiene una anemia. Peor aún, una leucemia. Tengo que tener claro, aunque sea por historia clínica, idealmente con examen en manos, si se puede, que no sea un HIV. Que el paciente tenga una dinamia secundaria a un virus. Ahí va incluido COVID, ¿verdad? O hasta el mismo HIV. Hoy en día que estamos en pandemia, hemos visto muchos pacientes que están con la dinamia y dolor de cuerpo y tristes y decaídos. Cualquiera dice que es una depresión y resulta que es COVID. Una vez me pasó que me mandaron un paciente que tenía una ansiedad, que no podía dormir. Era un señor como de unos 69 años y por dicha estoy acostumbrada a hacer la inspección mientras que hablamos. Entonces yo le estaba haciendo la inspección corporal al paciente mientras que estábamos conversando. Y cuando ya fui por manos, le vi las yemas de los dedos moradas y eso se llama llenado capilar. Le hice la valoración de llenado capilar que estaba enlentecido y el paciente era un paciente que había fumado. Ya no estaba fumando, pero tenía un daño pulmonar y en las noches no dormía y se ponía ansioso, pero era porque tenía un ecojo. A ese paciente, en vez de estar con un antidepresivo y un diazepam, terminó con un tanque de oxígeno. Entonces lo más importante con el paciente deprimido es hacer exámenes de gabinete. En ese momento, pues muchas veces de ellos consultan también a un médico de emergencias. Pero yo tengo que estar muy claro. Si la historia clínica se asocia sobre todo a cansancio, a dificultades para dormir, a debilidad, a dolor de cuerpo, que no sea un virus, que no sea un cáncer, que no sea una enfermedad médica, ¿por qué no? Hay personas que hacen un debut diabético y no saben que llevan 15 días con una glicemia más allá de 200. Y esa persona no tiene ganas de ir a trabajar, no se ilusiona con nada, no se motiva con nada. Y todo el mundo dice que está deprimido, tiene la glicemia en 200. Entonces vean lo peligroso que es eso. Es sumamente peligroso. Y ni qué hablar del hipotiroidismo, ni qué hablar de todo lo que son síndromes paraneoplásicos, que es cuando una persona tiene cáncer y los primeros síntomas pueden parecerse mucho a una depresión. También nos sucede mucho con las enfermedades neurológicas y dentro de ellos se destaca el Parkinson. Ahora sí, como que la cosa se complicó. ¿Cómo me doy yo cuenta que una persona tiene un alto riesgo de que esté, dice que deprimido? ¿Por una enfermedad médica? Bueno, todo tiene que ver también con la estadística y la probabilidad. Si yo tengo una enfermedad psiquiátrica, soy una persona sana médicamente, esa enfermedad psiquiátrica generalmente va a ser debut por ahí de los 20 años, 25. O sea, se hace debut bien joven. No, la mayoría de las enfermedades, excepto las neurológicas, el Parkinson y las demencias, la mayoría hacen debut en las personas jóvenes. Entonces, una persona que por primera vez dice que se deprime y tiene 52 años, que me diga, doctora, pues yo he pasado divorcio, desempleo y nunca me he deprimido hasta ahora que me siento así de caído y no hay una causa. Esa persona tiene alto factor de riesgo de que sea una enfermedad médica lo que yo tengo. Ahora, si hay una causa reactiva y el paciente y yo la logramos identificar, bueno, es que yo vengo así desde que me echaron del trabajo. Bueno, eso también me baja la probabilidad de que sea algo médico. Pero si el paciente te dice, no, no hay una causa, vengo así indefinido, tengo una vida feliz, pero desde marzo estoy así y no tengo causas. Ese otro paciente, pues sí, tiene un factor de riesgo de que sea una enfermedad médica. Otra cosa, ahí estamos ya repasando factores de riesgo. Siempre el clínico, para poder llegar al diagnóstico, tiene que evaluar los factores de riesgo y la edad del paciente y jugar con eso. Si el paciente tiene varios familiares con enfermedades psiquiátricas, tiene también gran probabilidad de lo que tengamos enfrente de una enfermedad psiquiátrica. Pero si me dicen, no, en mi familia nadie padece. Si acaso hay una demencia y si acaso hay un retardo mental, pero esas no son, bueno, sobre todo la demencia, algún tipo de demencia no son tan familiares. Pero si me dicen, sí, en toda mi familia hay depresiones y ansiedades, bipolares y esquizofrénicos, todas esas enfermedades comparten ADNs o cromosomas iguales frecuentemente y entonces sí es un factor de riesgo para que sea una enfermedad psiquiátrica y no médica. ¿Verdad? Ok, entonces es el ejercicio que tengo que hacer la primera vez. Vean que es bastante difícil y que por eso lo debe hacer un médico. Yo no puedo diagnosticarme en mi barrio por mi vecina que estoy deprimiendo porque mi vecina no sabe qué exámenes de gabinete debe mandar. Usted se da cuenta si el médico que lo está atendiendo es un buen médico porque hace este ejercicio y encima de eso lo confirma mandándole a usted un hemograma, una glicemia, unas pruebas de función hepática, unas pruebas de función renal, unas pruebas de función tiroidea y si se puede hasta una vitamina B12 y un HIV porque las deficiencias nutricionales también producen síntomas similares a la depresión, ¿verdad? Entre ellas la más famosa, la anemia, pero también la falta de vitamina B12 lo puede hacer y por ende el clínico tiene que evaluar eso. Ya después de eso, es importante que el clínico afine. Ya sabemos que es si tiene una depresión o que es una ansiedad. Ya sabemos que no es una enfermedad médica. Y ahora sí, tratemos de evaluar qué tipo, qué subtipo de depresión es. Ahora, más complicado aún, por eso les vuelvo a repetir, el diagnóstico de depresión no debe hacerse el humanismo, ni un vecino, ni el primordial. Ok, ahora debo ver el subtipo. ¿Por qué es eso el subtipo? Yo ni sabía. Sé que solamente depresión había, pues no. Lo más urgente aquí, lo más prioritario es que el clínico sepa que existen los subtipos más famosos. Sería la depresión unipolar y la depresión bipolar. Si es bipolar, ¿cómo lo va a lograr el médico? ¿Cómo va a lograr llegar ese diagnóstico? Por la historia longitudinal, yo le llamo también la historia del afecto, hacer una evaluación y evolución de cómo es el afecto de la persona desde que es pequeño hasta la fecha. Eso lo saco con la misma narración del paciente y me lo corroboran los familiares y las personas que más conocen al paciente. Yo generalmente me hago un gráfico donde voy evaluando cómo fue en la niñez el afecto de esa persona, cómo fue en la adolescencia, cómo fue en la adultez. Entonces hago una línea que es una línea de eutimia, la normal. Y si es por debajo es que el paciente suele estar deprimido y si va por arriba es que el paciente a veces se pone eufórico, enojón, chuchoso, explosivo. Y ahí se van observando las situaciones. También yo debo evaluar si es una depresión bipolar, que es al contrario de la bipolar, es una persona que siempre está deprimida, no hace situaciones afectivas y volvamos a los mismos factores de riesgo que se empezaron a evaluar para analizar la depresión. También para analizar los subtipos. Si tiene familia bipolar, es una enfermedad altamente hereditaria, además de la historia del afecto. Si es una persona que cuando ha usado estimulantes o antidepresivos también, más bien se pone enojón y chichoso, los medicamentos no le sientan bien. Y básicamente también la intensidad de los síntomas. La depresión bipolar tiene más complicaciones como ideación suicida, intento suicida, son más apáticos, no se levantan ni de la cama cuando están deprimidos y más bien cuando están acelerados, tienen el factor de riesgo de que se meten en problemas, gastan mucho dinero, se ganan divorcios, desempleo, problemas legales, se meten en actividades de riesgo. Y si es una depresión unipolar, pues generalmente son personas más tranquilas, menos probabilidad de que hagan ideaciones o intentos suicidas, ¿verdad? Y a la hora ya de la exploración, el clínico ve la diferencia. Un buen clínico sabe, bueno, esta persona me dice que está deprimido, pero habla montones, produce muchas ideas, va muy acelerado, tiene muchas ideas grandiosas, no duerme. En cambio, el depresivo puro, compostos y conversa. Usted le tiene que sacar las palabras con cuchara. Básicamente, ahí ya el clínico hace la diferencia, o sea, verifica y afina el diagnóstico y ya después de que tengo eso, ahora sí puedo medicarlo correctamente. Instauro la medicación. Y ahí vamos con otro tabú. Mucha gente me dice, Doc, es que yo no quiero empezar con medicamentos psicotrópicos. Psicotrópicos se define a todo aquel medicamento que tiene impacto a nivel supratentorial, o sea, en la cognición, en la personalidad del paciente y puede generar cierto tipo de adicción y por ende se usa una receta especial que es regida por el Ministerio de Salud y controlada por el Ministerio de Salud y generalmente son esas boletitas verdes o celestes que uno usa. Además de que pueden generar adicción. Eso es el psicotrópico. El resto de medicamentos que son como el 98% de los medicamentos de psiquiatría se recetan en receta blanca, valga la redundancia, no son adictivos, no llevan un control especial, se venden libres y no tienen un efecto tan impactante en la cognición y en la personalidad del paciente. Entonces, ese es el medicamento correcto. Estos otros que les digo yo, psicotrópicos, se usan en ciertas enfermedades en específico, con pacientes complicados, con pacientes que necesitan internamiento y lo más importante es la ética del médico que los recete. Si yo los voy a usar es en un momento de emergencias, es un rango de tiempo de cero a días a tres meses y luego yo debo ser responsable de empezar a bajarlas paulatinamente para que el paciente no se quede pegado en esos medicamentos. Son medicamentos que utilizamos los médicos por una situación de emergencia porque tienen un efecto rápido y por ende le quitan los síntomas al paciente rápidamente. Y al paciente le urge. En cambio, los otros no adictivos, como los antidepresivos, son muy lentos, duran un mes y medio para empezar a hacer efecto. Y al paciente, pues la mayoría del tiempo le urge, ¿verdad? Entonces, me deben medicar correctamente. ¿Por qué digo correctamente? ¿Qué pasa si me empiezan a medicar floxetina, por ejemplo, que es un medicamento súper famoso? No me mando un hemograma, que ya no se ha pasado. El paciente no mejora porque lo que tenía era una anemia. He tenido pacientes que yo he diagnosticado, siendo la psiquiatra, de que tienen un sangrado uterino disfuncional. Se me ocurre mandar el hemograma porque hay que mandarlo, porque hay que conocer a su paciente y tiene la hemoglobina en 10. ¿Cuándo va a responder ese paciente a floxetina? Y nunca va a tener energía. Porque cada vez que le viene la menstruación son sangrados fuertísimos. Lo que hay que mandarles es hierro y no floxetina. Entonces, ya lo dedicado que es. Entonces, medicar correctamente. Ya dentro del mundo de la psiquiatría, ¿qué pasa si el médico hizo mal el diagnóstico? Y yo tengo una depresión bipolar y no unipolar. La depresión unipolar es la que se maneja con floxetina o con algún antidepresivo nada más. Y la depresión bipolar se medica totalmente diferente. No se le debe dar antidepresivos. Se le debe dar reguladores de afecto. ¿Cuáles son esos? Los más famosos, el litio, el epival, la carbamazepina, la lamotrigina. Ahora los antipsicóticos atípicos como la ciprexa, la olanzapina, la ketiapina, el ketidin. Les digo sus nombres porque son los que la gente conoce más. Y el famoso, pues, litio, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Entonces, vean que se medica totalmente diferente. ¿Qué pasa si yo tengo una depresión bipolar y el médico no me diagnostico bien? Y me da un antidepresivo. Los antidepresivos dan energía. Entonces, si yo soy bipolar, me va a tirar a la fase maníaca. Me va a ciclar a la fase maníaca. Me voy a poner enojón, chichoso, explosivo. No voy a poder dormir y se me va a complicar la cosa. O sea, esa es una otra forma de diferenciar la depresión unipolar de la bipolar. Que cuando está mal diagnosticada la bipolar, me medica con lo que usa todo el mundo. Y en vez de mejorar, voy a empeorar. Pero hasta la vida de uno corre el riesgo de que me den algo que me ponga muy enojado, muy chichoso, con una energía muy incómoda y de pronto me tiro de la ventana. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta lo delicado que es. Y de verdad tengo que tener un médico que esté frente a mí y que sepa hacer todo ese balance de los factores de riesgo para ver qué tipo de depresión tengo. Ya después de que me medica el clínico, me va a medicar generalmente con un antidepresivo. La mayoría de los médicos le va a preguntar a usted, ¿cómo duerme? ¿Por qué es que siempre me lo pregunta el médico? O sea, siempre se explora a ver si hay un trastorno del sueño secundario a la depresión. Como sabemos, uno de los mejores medicamentos que tiene el cuerpo humano es el sueño. Regula y repara. Y por ende, por eso es muy importante que se duerma bien. Entonces, va a ser una recomendación. ¿Qué pasa si yo trabajo en un horario atípico en la noche y tengo una depresión? Probablemente el médico me va a hacer un dictamen donde le recomienda a mis jefes que por favor, por lo menos por unos meses, unos tres meses, me tenga en un horario clásico de 7 a 3 de la tarde, porque sí va a ser muy importante para mí dormir. No necesariamente dormir en el día. Eso jamás es igual como dormir en la noche. Y bueno, eso es uno de los pasos muy importantes para vencer la depresión, la ansiedad. Y lo otro es el tiempo. Vieran qué problema tenemos nosotros los psiquiatras con el tiempo que el paciente va a ajustarse a los medicamentos. Tanto el paciente como los médicos generales, u otros médicos que no son psiquiatras, suelen cometer el error de que empiezan el antidepresivo y a los tres meses ya le quitaron el medicamento porque ya el paciente mejoró. La depresión no es como una faringitis. A mí me empiezan un medicamento para la faringitis, a los tres días estoy bien y a los siete días me quitan el antibiótico. La depresión tiene como órgano blanco, o sea, el órgano que está afectado es el cerebro. Para que los medicamentos entren o lleguen hasta el cerebro, se ocupan mes y medio. Vean, porque nuestro cerebro está sumamente protegido. Para que haya un equilibrio entre el medicamento que está en la sangre y el plasma del cerebro. Cuando ya se cumplió el mes y medio, no es que me lo van a quitar, es que apenas llegó el antidepresivo a poner orden en la casa. Siempre les pongo un ejemplo a mis pacientes. Ok, acabo de llegar a la casa, al mes y medio. Pero yo voy a poner orden. El antidepresivo funciona como la señorita Rottenmach. Voy a poner orden de verdad. Y cada esquina de esa casa, el antidepresivo la va a limpiar, la va a ordenar y ahí va a poquit, centímetro por centímetro. ¿Cuánto dura el antidepresivo poniendo orden en esa casa? De un año a dos años. ¿Por qué tanto, doctora? Imagínense. Nuestro cerebro funciona en complejidad en áreas no conocidas como el universo. ¿Se imaginan limpiando el universo? ¿Cuánto duramos? Entonces, por ahí anda la cosa. Es muy complejo. Por ende, tiene que quedarse ese medicamento de un año a dos años. ¿Cuál medicamento? Los antidepresivos. Ojo que son también sinónimo de antianxiólogos. Son los verdaderos, los verdaderos ansiolíticos solamente. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuáles son? Son ciertas familias más o menos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, que más famosa es fluoxetina, pero también está la alquilin, la cefralina, básicamente. El paxil, la paroxetina, el luz o fluoxamina. Esas son las primeras familias y las más famosas. Ya luego vienen los tricítricos. Ahí van la imipramina, que ya son súper antiguos. Hay un hermano de ellos moderno que es el citalopram o el hexapro, que anda por ahí. Luego están los duales, que usan duales, se les dice porque regulan los químicos. O sea, son bastante potentes. Dentro de ellos está la velanfaxina, que es el más famoso. Y ese me va a trabajar, velanfaxina, básicamente me va a trabajar norepinefrina y serotonina. Esos son como los más famosos para que no manjemos un montón. Doctora, pero el clonazepam y el diacepam, a mí me caen súper bien. Me decía hoy una paciente, yo el tratamiento que empezamos hace seis meses, solo estoy usando la mitad. Ajá, ¿cuánto? Las gotitas de ribotril. El otro que usted me dijo, el de citalopram, ya no lo tomo porque yo no sé. A mí me parece que no le hace. Pero ¿qué es lo que sucede con esta paciente? Cada vez que tiene problemas, abusa y va aumentando la dosis de clonazepam. Y como yo le dije, bueno, la verdad creo que ya estamos con el medicamento al revés. Estás haciéndolo totalmente al revés. No vamos para ningún lado. Y ya es hora de que tú y yo hablemos personalmente. Porque a veces las famosas citas virtuales se prestan para este tipo de cosas. Yo siento que tú lo has entendido, la ciencia es que eso. ¿Y cuál es la ciencia? Que el clonazepam, el diazepam y todos los que terminan en pan. O sea, las vencidas cepinas reguladas por el Ministerio de Salud, de Receta Verde, de Receta Celeste, que hace un rato dijimos, no regulan nada en tu cerebro. Solo quitan síntomas para que no sufres. Pero sí son psicotrópicos, los que sí regulan tus químicos, los que ayudan a tus neuronas a que sigan manteniéndose y mejorando, son todas las familias de los antidepresivos. No podemos hacer las cosas al revés, aunque me encanten las vencidas cepinas. Lo que tenemos que hacer es porque me encantan. Me encantan porque ellas trabajan en ciertos sistemas del cerebro de adicción, de recompensa y de placer. Y por eso a la gente le encanta. Un buen clínico le explica esto a sus pacientes, los hace responsables y le dice, no me gusta que usted esté tan feliz con la vencidas cepinas. Eso no me hace feliz porque quiere decir que tienes una adicción y que tenemos que sacar de eso. ¿Ok? Bueno, ese era el paso más importante. Que ustedes entiendan por qué es que hay que medicarse si tiene una depresión moderada y no hay que hablar de la severa, que ya este tipo de personas, aparte de medicamento, ocupan un terminado. Vamos con el paso 1E. O sea, es lo mismo, el mismo tratamiento, igual de importante. Yo le diría que está totalmente asociado a la medicación y para mí es la medicación, la psicoterapia. ¿Y eso qué es? Es un espacio donde el psicólogo habla conmigo, conversa conmigo, analiza las causas de mi depresión, busca ideas centrales en mi cerebro que me permanece depresivo, las ataca, me da tips para que yo las controle y con eso mi cerebro se va ocurriendo retos de ir dejando todas esas ideas centrales incorrectas para irse sanando. Todo el mundo lo ocupa. Hoy en día, después de pandemia o durante pandemia, pues, es lo que sí. La psicoterapia va ayudando a lo que decimos, a que tus neuronas se reparen, mejoren y euncio junto a los medicamentos. Ok, ahora sí, vamos con el paso dos. El paso dos es un ambiente balanceado. Ahora estábamos hablando de eso. Yo tengo que tener un trabajo que me apasione, que me guste, que me disfrute, que me haga feliz. ¿Qué pasa cuando el trabajo no ofrece ese regalo para la vida de una persona? Donde hay estrés más bien, donde hay acoso laboral, donde me levanto todos los días a la fuerza, lo que hago no me gusta, me ponen en excesivo trabajo, la gente me insulta, me tratan mal, me voy muy, muy, ya no se dice bullying en el trabajo o en el adulto, sino muy. Y, al fin y al cabo, tengo un ambiente donde el calor o el frío me estresa. Ahí no tengo un ambiente relajado ni equilibrado. Mi hormona del estrés, que es el cortisol, se eleva. Y, entonces, viene un montón de, ¿qué le podríamos decir?, cascada de inflamación en mi cuerpo, en mi cerebro, en mi cuerpo. Y, entonces, tanto dentro de mi cerebro, las neuronas, en mi cuerpo, empiezan a salir todas las enfermedades. Por más que me den antidepresivos, nunca voy a estar bien, porque el impacto que genera un ambiente lleno de estrés es más fuerte que el medicamento. Ahí no es solo para el adulto, va incluido para el niño. Yo, a veces, insisto en tener un chiquito en una escuela que me queda cerca, pero me lo tratan mal, los maestros me lo ignoran, no escuchan las correcciones que debe tener el chiquito en su vida. El chiquito, en fin, la pasa mal o porque lo ignoran, o, al contrario, porque lo llenan de carga académica. A ese chiquito también no va a tener nunca salud mental, mientras, por más antidepresivos que le demos, mientras tenga ese tipo de ambiente académico. O se va a la escuela y se habla para que intervengan y le den un tipo de, una calidad de vida a mi hijo, o lo cambio a escuela, aunque me quede más largo. Eso va incluido para el adulto mayor, eso va incluido para mí como adulto, para mi esposo también, y dentro del ambiente va a incluir a la familia. ¿Cómo puede ser que hay personas que la pasan bien en su trabajo y, por un lado, entran al marco de la puerta de su casa? Hay pleitos, hay enredos, hay discusiones sobre estrés económico, lo tratan mal sus hijos, lo ignoran. Ese tipo de personas también tienen un ambiente desequilibrado y también la hormona del estrés se le va a elevar. Y no es que cuando llego a mi casa se eleva y cuando llego a la oficina se relaja, pues puede bajar un poco si me va bien en la oficina, pero esa persona siempre va a estar en un estrés y corre los mismos riesgos de la persona que no tiene un ambiente laboral feliz. Vamos también a, bueno, dentro de este ambiente va incluida la pandemia. Esto es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial, global, y por ende no hay humano que se haya escapado del estrés que la pandemia genera. Los que somos más obsesivos y nos preocupamos con la limpieza, por el mundo de los virus, vamos a estar más afectados. Los más relajados les va a ir bien, pero tarde o temprano los alcanza, porque estos los puede alcanzar un desempleo, un problema económico, tal vez el virus no los afecta, se les muere un familiar, entonces tarde o temprano todos salimos embarados en la pandemia con un ambiente estresante donde el cortisol se nos va a elevar y como nos dimos cuenta, no eran dos meses, no era cuarentena, ¿verdad? Primero nos dijeron, mira, como un año, yo creo que el otro y este año va a ser parecido, y ya ahora por ahí andan los comentarios de que dicen, ese virillo más o menos por ahí del año 27 se vuelve normal, y ya vivimos con él como la gripe. Y no se dan Dios mío, esto, la cuarentena, de verdad que había que quitar calendarios, ¿verdad? Entonces, definitivamente ha sido un ambiente encapsulado, estresante, y pocas personas han podido decir, a mí la pandemia más bien me gusta, porque ando solito y nadie me obliga a socializar. He oído ciertas personas medias autistas que les encanta no socializar, pero y los que les gustan. Pero bueno, tenemos que ir adquiriendo mecanismos de defensa y ponernos positivos. Vamos con el punto 3. Para vencer la depresión y la ansiedad. Estilos de vida saludables, que era la parte de cómo entrarle a todos estos problemas. Si tengo un empleo donde me insultan mucho, yo podría preguntar, ¿por qué hay compañeros que se adaptan a este ambiente de insultos y a mí me afecta tanto? ¿Será porque soy principiante? Pues sí, puede ser. O la otra es porque yo tengo factores predisponentes para que el insulto me afecte especialmente a mí. Eso es muy importante. Yo creo que una de las respuestas es la niñez de uno. Si uno en la niñez ya vivió cierto grado de violencia, cierto grado de acoso, de todo tipo, o mule y ya a lo mejor consigo un trabajo de adulto donde me hacen lo mismo que la niñez, ¿a quién se le van a unir los cables y va a hacer el cortocircuito? Tal vez al inicio yo no voy a decir. Claro, es totalmente igual a la época que viví en la escuela. Pero mis reacciones son las mismas, llenas de miedo, llenas de dolor, llenas de desorganización y por ahí anda la cosa. Entonces, tengo que tener estilos de vida saludables para poder compensar el estrés que vivo en mi trabajo. Espero que no sean las familias. Recuerden que ese ambiente también, ¿verdad? Sería muy duro. Necesito hobbies para poder tranquilizar todo lo que vivo en mi familia. Pero bueno, la mayoría de las veces es el trabajo. Ahí, básicamente, el primer estilo de vida importantísimo es el estilo de vida a la hora de la comida. Una persona que tiene ciertos trastornos de origen psiquiátrico como la ansiedad o la depresión no puede tomar café, Coca-Cola, ninguna bebida parecida a la Coca-Cola, el té verde, el té negro, abusarse de chocolate, del agua dulce, de bebidas cargadas de azúcar. ¿Por qué? Porque eso genera ansiedad, insomnio, inclusividad. Y si yo soy de los candidatos a medicarme, todas esas cosas que les dije interaccionan con los medicamentos, les pierden fuerza a los medicamentos. Entonces, debo evitar. también las famosas bebidas energizantes como la llena, la adrenalina, la repugio, la muerte. Todas esas son estimulantes y generan ansiedad, inclusividad, interacciones con los medicamentos. Y ahora el metabolismo. Tengo que tener además una nutrición sana. ¿Qué es una nutrición sana? Yo no soy necesariamente nutricionista, soy médico, pero a los médicos sí nos explican echar las plazas de nutrición. A por eso mudo, bastante ensalada, verduras. Como dicen hoy en día, entre más colores hayan, hayan platos, más saludables la comida. Debo evitar las frituras llenas de grasa, no abusarme de los carbohidratos. Siempre yo uso un tip cuando yo lavo mi plato, si la comida se va fácil y no me deja grasa, es que yo comí saludable y yo comí el tip de los colores. ¿Verdad? Básicamente bastante agua y porque es importante la nutrición en psiquiatría porque todas esas vegetales, todas esas verduritas, la carne saludable, magra, básicamente pescado, pollo, la res también te dan vitaminas. Ahora dijimos que, por ejemplo, la B12 sale de la carne. También la serotonina, la norepinefrina, la dopamina son químicos cerebrales que regulan tu afecto y estos químicos complejos se producen o se fabrican de proteínas complejas que vienen en estos alimentos altamente nutricionales como vegetales, verduras y carnes saludables. Entonces, tuve un ejemplo de una paciente que se le dio todo tipo de antidepresivos hasta que yo dije, no, aquel gato encerrado. me puse a explorar profundamente sus temas de nutrición, cuántas veces saliera una paciente de 16 años, cuántas veces salía a comía, parecía que comía una y media veces al día y lo que comía en la media eran empanadas de la soda del colegio y me parece que solo una comida hacía que era con un pedazo de pollo y arroz. Era una paciente de origen estadounidense y coca-cola. Entonces, ¿cuándo ese paciente iba a tener vitaminas para producir estas proteínas complejas, estos químicos complejos que se ameritan con la serotonina y la vitamina? Por más antidepresivos, ¿qué es un antidepresivo? Como les digo, es como el jefe de la fábrica pero él ocupa insumos. Si no hay material, no se va a producir nada en la fábrica. Entonces, ese paciente estaba deprimida porque tenía un problema funcional aunque no se reflejaba en su anemia. No se veía la hemoglobina baja pero nunca iba a suceder. Ella pronto iba a hacer una anemia, tal vez no la había hecho pero pronto, ¿verdad? Entonces, de lo que se recomienda fue eso. Por eso, el sueño también es sumamente importante. ¿Cuántas horas se debe dormir? De 8 a 10 horas. Hay algunos seres humanos que siempre han dormido 6 y con eso es más que suficiente. Yo diría que de 6 a 10 horas se lo recomendable. Ni mucho porque caes en un estado de apatía donde te engordas, de síndrome metabólico, donde tu metabolismo valga la redundancia súper lento y los que duermen poco pues también durante el sueño se repara neuronas, se reparan áreas del cuerpo importantes para que al otro día tengas energía y seas que si no duermes eso no va a suceder. El punto 5 después de estilos de vida saludables, perdón, el 4, sería el ocio sano. ¿Por qué hago un énfasis en ocio sano? Porque hay gente, bueno, el ocio es todo lo que no genere trabajo, lo que no sea trabajo. Es pasar el tiempo libre de una forma sana. Que no sea, que lo hace mucha gente hoy en pandemia, en un momento libre yo tomo guarda. En mi momento libre yo veo todas las plataformas de la televisión y además a veces leo o veo el Facebook o reviso las redes sociales. Eso tristemente, aunque sea la moda, eso no es ocio sano. Ocio sano es tu tiempo libre donde tú te incites a la creatividad y por ende estimules a tu cerebro a la plasticidad cerebral. plasticidad cerebral significa un moldeaje adecuado de tu cerebro para que tenga evolución, para que tenga desarrollo, para que seas criatura, para que tengas iniciativa. Eso es ocio sano. Entonces ahí sería juegos de mesa, compartir en familia. Obviamente ahí ya metemos cosas como el arte, la música, básicamente. y usted me ha dicho que es que no se ponga muy romántica porque en pandemia tenemos que ahorrar dinero. Es que hay cosas baratas o que cuestan poca plata y te generan ese estadio. Como dice el anuncio, hay cosas que Mastercard no puede pagar. Entonces conversamos un día de estos con una paciente y mira, tú llegas y empiezas a hacer un poquito de jardinería. Si no tienes espacio, aunque sea con unas cinco más requiertas, las pintas. Coges piedras del camino que lleva a tu casa, las juntas, le haces caritas, las pintas, les haces decoraciones. Es lindísimo coleccionar piedras. Hay gente que colecciona semillas. Hay gente que colecciona hojas. Es lindísimo las veces que yo no pude hacer. Lo hice en mi infancia. Encantador si las pintas más. Y cuando ya tienes tu lugarcito para sembrar, de pronto escoges matitas, cierto tipo de matitas. Ya te metes a Google y empiezas a investigar sobre qué familia es esa matita. Yo he estado, por ejemplo, estudiando investigando las familias más famosas o populares que hay en nuestro jardín. Entonces, ya tú descubres que existe la familia de los helechos, cuáles son los más famosos y populares en Costa Rica. Ya se te ocurre decir, mira, y acá en Costa Rica habrá algún vivero especializado en helechos. Voy a investigarme cuál es el que más variedad de helechos tiene. Mira, este helecho yo no lo tengo, me encantaría. Nos pasó con las palmeras. Entonces, de pronto yo no sé nada de palmeras. Me metí a Google y entonces ya puse los tipos de palmeras que salen o que existen, perdón, y descubrí que había una que era la que mi mamá tenía, que nos encanta, que sirve montones para hacer arreglos orales, que se llama Zika con X. ¡Guau! Y dije, esa es la que necesito porque esa era la que tenía yo en la infancia y me la quiero conseguir. ya después busqué este grupo de, mira, la otra familia famosa en los jardines de Costa Rica son las siliconias. Entonces, ¿cuáles son las siliconias más famosas? Yo quisiera por lo menos estas tres de las siliconias, en qué parte de mi jardín van mejor, si es de sol o si son de sombra, si son de una orilla, si son del centro del jardín, ya de pronto otro día te compras ciertos, qué podríamos decir, los sabores básicos para este tipo de flores, cuál es el insecticida adecuado, cuáles son los insectos más frecuentes en mi casa, y si no estamos gastando dinero, vamos al suave, algunos de esos químicos los puedo hacer yo. si ustedes van y compran el insecticida más frecuente o el repagente más famoso, es hecho a base de ajo, y es saludable, y dice, yo no puedo comprar ajo en la verdadería y hacerme yo mismo ese insecticida. Ya después de que tenés tu jardincito, que duraste un mes, dos meses haciéndolo, ya dicen, mira, pero me gustaría con mariposas, voy a sembrar estas que jalan mariposas, pero yo estoy viendo que llega un pajarito aquí, qué tipo de pajarito es, me gustaría investigar, me doy cuenta porque alguien me dijo que hay una aplicación que me permite identificar los pájaros, esa aplicación es muy interesante, te replica el sonido del pájaro, cuando tú replicas el sonido del pájaro, el pájaro llega a vos con más confianza, y ahí viene el dibujo, el nombre del pájaro, de pronto te das cuenta que asociado a esa aplicación, wow, ahí hay un grupo de personas que son pajareros y les encanta, quién dice que yo no me puedo meter en ese charo, y ya después me doy cuenta que se reúnen, y que van a una caminata a ver pajaritos no tan lejos, y que de pronto de vez en cuando yo puedo ir, y me hago amigos, y saco fotos, y ahora no me meto en el mundo de la fotografía para plantitas, para flores, para pajaritos, luego me encanta ese pájaro, ya sé el nombre, y me investigo que come, me doy cuenta que le gusta comer banano, compro, banano para mí, me sobra un poquito, se pone malito, se lo regalo al pájaro, y ya veo cómo lo alimento, y ahí voy aprendiendo y cuando me doy cuenta, mi cerebro está ocupado en este tipo de cosas y no gasté un montón de plata, no es para millonarios este tipo de ocio sale, ¿verdad? ni qué decirles del asunto de los juegos de mesa en familia, que de pronto vas a jugar monópolis, los que han jugado saben que no puede ser monópolis y media hora, mínimo se te va en dos horas, ni que hablar de la trivia, lindísima, ayúdenme a los chiquitos a que estudien, el bingo, de pronto lo puedo conseguir, anda un bingo ahí precioso que es sobre el bingo este de animales, precioso, hay otro que es monopolitero de Costa Rica, entonces salen las ruinas de Cartago, sale la, la, la basílica de Cartago, sale el banco Costa Rica, sale el parque Manuel Antonio, entonces aprendes un montón de cosas ticas y costalicenses, también hay un lingo de tradiciones costalicenses que en mi estructura hay lindísima, y si no, lo puedo hacer yo, porque son dibujitos y palabras donde yo lo podría hacer, el lingo o el monófono o el monófono, ¿verdad? Entonces vean en qué mundo me metí la trivia, ¿quién dice que yo no puedo hacer una trivia? Yo he jugado con mis chiquitos, bueno chiquillos, hoy vamos a hacer una trivia de de tipo de plantas, vamos a ir al jardín y me van a ir diciendo más o menos de qué familia o cuál más o menos es el nombre de esta de esta planta, lo mismo hacemos con las frutas, empezamos a jugar lo que llaman chocolate stop, donde alguien dice, bueno todos van a decir frutas que empiezan con A y el que no va perdiendo puntos, el que no lo puede decir, o sea, vean en qué mundo nos hemos metido y no es ese ocio apático y pasivo donde paso como un zombie viendo todas las películas y series de Netflix, o sea, ¿cómo me doy cuenta la diferencia entre un ocio sano y uno no sano? Que el ocio sano te ofrece estimulación de tus funciones superiores, me meto en internet, repaso cuáles son las funciones superiores del cerebro, que son esas, memoria, concentración, planificación, cálculo, abstracción, iniciativa, creatividad, ¿ve? Eso es un ocio sano. Obviamente la música, todo tipo de arte, los juegos de mesa, los juegos en general, el deporte saludable, te dan un ocio sano. Hay una diferencia entre ocio y deporte. El deporte ya es generalmente algo competitivo, donde se trabaja en equipo, organizado con reglas, y el ocio no tiene ocio, por eso le hago la diferencia. Pero también el sexto punto, quinto por ahí, es el deporte sano. Yo voy a meter a mi hijo en un deporte donde lo migue, sino que le guste, no necesariamente que sea el mejor, ni que lo exigen a que llegue de primero, donde haya alta competitividad o alta rivalidad, donde no pueda ser amigos y todos sean sus enemigos, porque volvemos a caer en el mundo de corte sol alto. Yo tengo que meter a mi hijo en un deporte ameno, alegre, relajante, que lo divierta. Básicamente. El punto seis es aprender, enseñar a tu cerebro, ya es muy diferente al ocio, a que siempre esté estudiando. Si yo ya soy maestra, siempre tengo que estar repasando ciertos temas nuevos, si soy médico también, si soy bombero también, estar reponiendo en cursos para obligar a la plasticidad cerebral que ya hablamos. Y el último punto, aunque suene muy cursi, para mí debería ser el primero, es estimular la espiritualidad humana. Aquí yo no me estoy metiendo en religiones. Simplemente que usted tenga su rato de meditación, su rato de conexión con esa energía creadora del universo, para muchos es Dios, para mí es Dios, para otros es energía creadora del universo. No me voy a meter en esas controversias, eso es mi trabajo, pero tener ese rato donde regulo mis chakras. Esos serían los puntos que quería traerles de cómo vencer la depresión y la ansiedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver, vamos a ver cómo están las preguntas por aquí. Entra la doctora, toma agüita. Gracias. Bueno, vamos aquí a pregunta. Vamos a tratar de despejar esto, de cualquier cosa ahorita, de una de las que por cuestión de tiempo vamos a ver para ayudarle a las personas que están aquí conectadas. Dice, una vez fui donde un psiquiatra y me recomendó un medicamento para la tranquilidad, pero más bien a mí el efecto, bueno, para mí el efecto fue muy negativo. recuerdo que me había una debilidad y una depresión tan severa que me desesperaba para matarme o suicidarme y me costaba levantarme como si tuviera la presión muy baja, era todo lo que usted había comentado. Sí, básicamente, ¿cómo se llama ella? ¿No dice ahí el nombre? No, vamos a ver si lo hago más grande. Bueno, básicamente a esa persona es un ejemplo claro de lo que dijimos al inicio. El clínico tiene que hacerme un diagnóstico primero de saber que lo que tengo enfrente es una depresión que no sea algún médico. Obviamente, la persona que tiene una anemia ni que hablar de una leucemia, un hipotiroidismo, una glicemia en 400, se le va a dar un medicamento y va a dar. O no va a haber mejoría porque no se hizo exámenes de gabinete ni examen físico ni historia longitudinal para aclarar bien y estar claros que eso era psiquiátrico, nada más. Entonces, ese paciente le va a ir mal. Encima de eso, el clínico no hizo el ejercicio de qué subtipo de depresión era entre un bipolar y bipolar. ¿Qué pasa si yo me dedico a una depresión bipolar? La persona va a empezar. Me va a dar ganas, me va a dar más energía, pero es una energía negativa donde me pongo chichoso, enojo, insomnio, agresivo y sobre todo voy a empezar a pensar más en negación suicida o un intento suicida porque no me dieron el medicamento correcto. ya dijimos que a los bipolar se le dan regulantes de afecto, no antidepresivos y esta persona tiene un perfil bipolar y por eso cuando se le dio ese medicamento. Aquí, como no lo terminamos de leer, entonces decía, ¿habrá algún remedio especial? Básicamente tienes que consultar donde otro psiquiatra para que te pueda hacer el ejercicio correctamente y ahí, orientados por ahí de que tienes un perfil bipolar. Este está siendo incompleto, vamos a ver, excelente ponencia, dicen doctora, mil gracias. Sergio Gómez, gracias. Sergio Gómez, pregunta Yolanda y Erena, ¿qué hacer cuando la persona no quiere hacer nada, no le llama la atención a nada? Ese es el primer síntoma de una depresión y tiene que ir a un clínico para estar seguros que es algo psiquiátrico o algo médico, luego de eso hay que ver si es un bipolar y bipolar. Ahí veo también que Sergio Gómez preguntó sobre el químico melaturina. ¿Cuáles son los químicos? Muy buena pregunta de Sergio, ¿cuáles son los químicos que participan en el estado de ánimo del ser humano? Los más famosos, porque el cerebro puede tener unos 4.000 químicos o más, sería interesante preguntarle a Hugo, pero para que tengamos una idea, cada químico tiene funciones diferentes. El que se encarga del estado de ánimo, los que se encargan del estado de ánimo, los más famosos, los más importantes son serotonina, norepinefina, dopamina, básicamente. la melatonina, lo que regula es el ciclo del sueño, o sea, dormición, básicamente. Obviamente, dormir sí regula tus químicos, pero de una forma indirecta. Hay una muy parecida, en mi le he dado algo, me dieron un medicamento para la depresión, pero le dejó hacerme sentir bien, me hacía sentir más cansada, y eso fue porque el ejercicio para definir si era depresión y luego para poder llegar al subtipo fue mal hecho y por ende pasó esto. Dice, buenas tardes, doctora, me llamo Sofía, este año con la pandemia me ha preocupado mucho, me obsesiono con algo pequeño, por ejemplo, si hablé con alguien sin mascarilla, ya eso hace que me preocupe mucho y a veces siento que mi corazón late mucho y siento que no respiro bien, no sé qué puedo hacer para relajarme en ese momento, muchas gracias. Cumple estos criterios que hoy repasamos, el uno sería ir a un clínico para que te diagnostique bien, el dos, es un ambiente ya sea familiar o laboral equilibrado o académico también, si vivo en pandemia aprender a percibirla diferente, que no me estrese de una forma tan, tan fuerte, tengo que buscar esos mecanismos para que yo me pueda adaptar a esta situación o con un psicólogo o con un consejero o con un médico, pero tengo que buscar alguien que me ayude, no puedo pasar dos años más que nos faltan, no sé cuánto nos faltarán así, bajo un mundo de supervivencia, el tres sería búscate hobbies que te den paz, que te regulen, haz deporte, haz ejercicio, métete a aprender cosas nuevas que no te estresen y profundiza tu vida espiritual. Perfecto, aquí hay una pregunta que está como por partes, pero vamos a unirla, dice, es de doña Rosemary Villarreal, buenas, conozco una señora que tiene depresión severa y trastornos de personalidad y se pensionó por esto, pero toma mucho licor, entonces aquí arriba dice, toma clonazepam más epibay y otros medicamentos. Cuando dijimos estilos de vida saludables, sobre todo le dimos énfasis a la nutrición, nutrición saludable, no usar todos esos estimulantes que dijimos, pero dentro de ellas creí que tal vez quedaba claro que no hay que usar droga, verdad, ningún tipo de drogas, va a incluir el licor, va a incluir la cocaína, la marihuana, nada de eso va a beneficiar porque si un chocolate y un agua dulce me puede poner ansioso, insomnio, imagínese lo que puede hacer el licor y la cocaína, verdad, es el extremo, entonces esas cosas no combinan en la depresión y en la ansiedad y mucho menos con los medicamentos. Y Sergio Gómez pregunta cuántos gramos, pero aquí está la esperidad, puede ser todas, ¿verdad? La mayoría son de 20 miligramos, ahí la más famosa, la regla de oro es la troxetina de 20, ahí vamos a ver el escitaloprán que también es de 20, la vacina es de 75 y no creamos que porque es de 75 es más fuerte o que vale a tres pastillas, o sea, es una unidosis, siempre hay que empezar como las medias o una, ahí luego el clínico irá a final. Acá Sergio Gómez dice, ayuda para mí muchísimo la gratitud y el practicar su reír. Ay, sí, eso me lo recordaste muy bien, también iba implícito en oncio, saludable, iba implícito en vida espiritual, saludable, pero me parece que tener mecanismos de defensa bonitos, el más famoso, el más importante es reír, tener un ocio, metamos ahí una vida social, ¿verdad?, dentro del ocio, una vida social gratificante, amigos saludables, positivos, que me fomenten resiliencia, no puede ser que yo soy una persona muy ocupada, solo tengo libre dos horas a la semana para reunirme con mis amigos, escojo una amiga que solo problemas me adecuó, solo problemas me cuenta y además yo tengo que resolvérselos o duras un o dos horas dándole consejos y luego de eso se levanta, se va e ignora tus consejos, yo no sé que será peor, pero al fin y al cabo yo cuento un amigo que me haga reír, que me relaje, que me escuche, que yo lo escuche, que sea algo recíproco, que sea gratificante y que yo me pueda ir a mi casa gratificado, renovado de haberme visto con ese amigo, ¿verdad? Así es, bueno, ya por acá tenemos, bueno, igual Sergio aprendí en neurociencia sonreír, aunque no tengo un motivo porque el cerebro no sabe discernir si la sonrisa es forzada. Uy, qué lindo, sí, Sergio, eso es súper un buen consejo, eso es como el consejo que se le da a alcohólicos anónimos y a narcóticos anónimos solo por hoy, entonces sí nos ha pasado y lo hemos visto mucho cuando los pacientes empiezan con medicamento y en psicoterapia que ya no tienen problemas pero siguen tristes, cuando usted logra profundizar se da cuenta que es que la persona pasó 20 años de su vida triste y no sabe ser feliz, entonces a esa persona le propongo eso, solo por hoy sonría y no importa la causa, ya mañana va a ser 24 horas donde pasaste feliz, mañana vas a ser solo por hoy, entonces ya van a ser dos días donde esa persona pasó feliz y sin problemas, ya después cuando ya tienes tres meses de estar feliz, sonriendo, ya tu cuerpo, tu cerebro se acostumbra a estar feliz y se queda así y vuelve al otro extremo, es igual que hacer ejercicio, vaya al ejercicio aunque no baje de peso, cuando ya tiene dos años de estar haciendo ejercicio, ya su cuerpo va a ver los beneficios y no se ponga a ver la pesa, solo haga ejercicio porque tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? El ser feliz es igual. Vamos a retomar tal vez algunas de las preguntas que tenemos aquí para cerrar, creo que es importante, sí, creo que es importante tal vez esas pistas iniciales que mencionamos ahora porque muchas veces se nos acercan tal vez y no saben, no es verdad, diferenciarlo, decirle, bueno, vaya, busque ayuda, ahora cómo hacer para ayudar un poquito a esa persona que se está abriendo a nosotros que eso también es difícil de hacer, ¿verdad? Claro, aquí lo más importante que les puedo dejar de mensaje y en Navidad es que aprendamos a ser empáticos, que no juzguemos, que nos pongamos en el zapato de la persona, un ejemplo clásico aquí es la persona que es cuidadora de un enfermo, si yo soy el encargado de estar cuidando a una mamá viejita, ya llevo un año en eso, ya llevo cinco años, ya llevo diez años, esa persona cómo va a estar, sensible, irritable, chichosa, ¿verdad? Y entonces uno dice, es que fulana me cae mal porque es muy necia con la limpieza y cuando me pide que ayude me lo hace gritado. La irritabilidad para ciertas personas es un síntoma inicial y es muy dura porque, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se le aleja a una persona irritable, es que es una malcriada, yo ya ni siquiera voy a irla a visitar, que se hunda ahí en lo que está haciendo, ¿por qué no pensar? Mira, tal vez esa sensibilidad especial que tiene y que se enoja con cualquier cosa es que está detenida, ayudándola. Otra muy interesante es el deterioro cognitivo, que es la persona que se ha enlentecido en su iniciativa, en su productividad. ¿Qué es lo que hacen en nuestros trabajos? Las acosan, les exigen, las amenazan. Qué bonito fuera que los patrones dijeran, mira, ya esta gente podría tener un deterioro cognitivo, en vez de estarla amenazando, la vamos a ayudar a que lo exploren y la vamos a ayudar a que un clínico la ayude médicamente. Nos ha pasado mucho con el COVID, súper interesante, el COVID nos ha dado enseñanzas duras, pero muy interesantes. Tengo una pacientita que después de haber estado internada un mes y medio en cuidados intensivos, salió, ya estaba bien, se quiso incorporar al hospital y ya no funcionaba. Entonces, llegaba llorando donde mí y decía, no soy capaz, no puedo, no puedo. Entonces, usted va a decir, qué raro, es una pendeja, no quiere trabajar. No, se había deteriorado cognitivamente, estaba más lenta para resolver, la jefa, en vez de comprenderla, la estaba hostigando y la exploramos y efectivamente había un deterioro cognitivo en ella y si no se supera, va a tener que tensionarse. Aquí tenemos una de Kimberly que dice, hace unos meses tuve el diagnóstico de depresión, sin embargo, como indica usted, el doctor no llegó al punto de qué tipo de depresión es. Estoy tomando antidepresivo, sin embargo, me gustaría tener una segunda opinión con respecto a cómo me siento. ¿Usted cree que sea recomendable? Claro, en este mundo hay que tener segunda opinión en todo Kimberly. A mí me pasó una vez hasta en ortopedia, tuve una fractura, me pusieron un yeso y yo le preguntaba a las personas y yo soy médico, le podía preguntar a mis colegas, oigan, una duda, con 10 días, con 15 días, con 21 días de andar un yeso, uno más bien el dolor no mejora y más bien no disminuye. Y claro, después del yeso, a usted se le quitan todas sus molestias y yo, no, yo estoy peor. Entonces, tuve que pedir una opinión en otra persona y esa otra persona me dijo, mira, hagamos una desgracía y nos dimos cuenta que yo estaba mal desgracada. Entonces, la misma cosa es en todas las áreas de la medicina, más bien pedir una segunda opinión me da premisaje a mí y me da libertad para tomar mejores decisiones para mí. Y bueno, creo que para cerrar, Rosemary dice, mil felicitaciones a la doctora por su ponencia tan clara. ¿Qué puede recomendar para mejorar el estado de ánimo cuando la depresión es por asuntos sentimentales? Ah, sí, esa es como dicen, básicamente leer o ir a psicoterapia o las dos cosas. Hay que leer libros de codependencia, hay que estudiar qué es la codependencia y también ir a un terapeuta para que me trabaje esa área, el origen de la codependencia es la infancia, libros famosos sobre el tema encantadores y bestsellers, uno de ellos es La princesa que crea en Cuentos de Hadas, El caballero de la armadura oxidada, Tu hijo como espejo, Mujeres que corren con lobos, ¿cómo se llama? El complejo de Peter Pan, libros lindísimos que le recomiendo. Perfecto, bueno, yo creo que llegamos al final de su ponencia, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que externaron sus dudas y sus preguntas y como saben, este webinar va a estar disponible en el YouTube de la clínica bíblica a partir de mañana, así que por ahí pueden repasarla, compartirla y del mismo modo, si quieren sacar una cita con la doctora, pueden llamar al 2522000 con la doctora Emirce Pesua. Bueno Elizabeth, sin más decirles, feliz Navidad, que de verdad el año que viene sea un año de bendición para todos, no se olviden de orar ahora que venimos a Navidad y que vamos a cierre de año, ser gratificantes o ser, darle gracias a Dios, y usted me ha citado, pero es que fueron dos años duros, darle gracias a Dios por el aprendizaje tan grande que nos dio a todos los chicos, a todos los humanos, y pedirle mucha bendición para que el otro año nos dé salud, nos dé seguridad y nos dé prosperidad a los chicos y a nuestro mundo. Amén. Y aquí dice, bendiciones doctora, muchas gracias por tu tiempo, dijo Sofía Jiménez, y que Dios los bendiga a las dos y sus familias. Amén, un beso, bendiciones, chao. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.